Acá en Latinoamérica Junto a Daniel Pereira Bienvenido acá en Latinoamérica y me gustaría saber en donde nos encontramos en este momento Bueno, bienvenido, estamos en el Coyard Aeropuerto estamos a solo 5 minutos del Aeropuerto Internacional Juan Santa María un hotel pequeño pero con gran sabor Gran sabor, eso es lo más importante y super VIP y ahorita en este momento nos encontramos en Costa Rica porque la gente de Latinoamérica dirá donde están quiero saber que le ofrece el hotel a todas aquellas personas de Latinoamérica que vienen a visitarlo Ok, el hotel aeropuerto es un hotel como decimos pequeño, muy acogedor, muy VIP que le ofrecemos en la parte de gastronomía que es muy fuerte le ofrecemos desde un desayuno típico costarricense con un excelente buffet hasta la cena que es caracterizada por la comida costarricense con mucha influencia de mariscos y de sabores caribeños Vamos a comenzar Ejemplo, si llego, me despierto, quiero desayunar ¿Qué puedo desayunar? Bueno, básicamente en Costa Rica siempre vas a encontrar gallopintos es nuestro desayuno típico, nuestros famosos arroz y frijoles adicional puedes encontrar desde panes, frutas frescas, típicas de nuestra región huevo, empanadas que son otros platos típicos que son de maíz y muchas autoadocciones Justamente en este momento estamos viendo la preparación de gallopinto ¿Qué ingredientes utilizaste? Ok, el gallopinto es el desayuno básico de todo costarricense comenzamos siempre con el gallopinto el gallopinto ingredientes básicos lleva cebolla, le agregamos mantequilla, arroz adicionalmente le vamos a usar salsa lisano es típica de Costa Rica, es una salsa como tipo inglesa pero es típica nacional, le agregamos salsa lisano, frijoles, chile dulce, pulancho y sal y pimienta Sal y pimienta que le da el punto especial, por decirlo así, el punto exacto Ahora, pasamos por la parte del almuerzo A la hora de almorzar, ¿qué opciones le brinda este prestigioso hotel a todos aquellos huéspedes? Tenemos varias opciones, es un hotel en el cual en un solo restaurante le damos muchas opciones para comer desde los simples ensaladas de ensuada, cremas, hasta cortes como pescados, salmón, fajitas de res hasta comida rápida como quesadillas, pizzas, hamburguesas ¿A la hora de cenar? A la hora de cenar si nos volvemos un poquito más complacientes entonces tenemos ya más ensaladas de ensuada, tenemos el típico ceviche tenemos el chifrijo, que es otro plato típico costarricense que es un plato hecho con arroz, frijoles y chicharrón Por lo menos ayer probé unos tacos de pescado me parecieron que fueron deliciosos ¿Y por qué hacer esta fusión entre tacos y pescado? Ok, Costa Rica es un país bastante influenciado por turismo tenemos mucho turismo mexicano entonces la opción es unir la cocina mexicana con un poco de Costa Rica entonces el montaje de tortillas como tacos pero con la facilidad que en Costa Rica conseguimos mariscos frescos entonces hacemos un pescado empanizado con una salsa hecha acá que es una tarta con piña, muy caribeña En cuanto a los dulces, que yo considero que ese es el mejor momento para todo turista para todo amante de los viajes ¿Qué le recomiendan? El típico costarricense sería el tres leches que es un queque, pero servido con leches y licor como un baile o alguna crema de ron adicional tenemos el arroz con leche que como pueden notar la comida costarricense se basa mucho en el consumo del arroz tenemos un arroz con leche, cocinado en leche, delicioso Mira, yo sé que tu especialidad es la parte de la comida pero quiero saber también ¿Qué otras cosas puede encontrar la gente en este hotel? Descanso, tranquilidad, una excelente ubicación y muchos servicios cerca Además tienen diversión porque tienen piscina, gimnasio, spa, tienen de todo Exactamente, salones y lo más importante, un gran staff ¡Gracias! ¡Gracias! Para concluir, un mensaje para toda la gente de Latinoamérica y nuevamente menciona por qué la gente tiene que venir a este hotel No, invitarlos a conocer el hotel, conozcan Costa Rica es un país muy agradable y con un gran servicio ¿Están ubicados dónde? A 5 minutos del aeropuerto Ustedes lo vieron por acá en Latinoamérica, donde nace el sabor Y lamentablemente llegamos al final del programa pero recuerda que todas las semanas tenemos una nueva cita para ti y puedes interactuar con nosotros a través de las redes sociales puedes decirnos a qué artista, qué celebridad quieres que entrevistemos o a qué destino quieres que vayamos la próxima semana Nuestras redes sociales, arroba acá en Latinoamérica Nuestro sitio web, www.acadenlatinamerica.com Mis redes personales, Daniel Pereira TM en Twitter e Instagram Nos vemos la próxima semana ¡Chao, chao!